... ...de dos vehículos híbridos enchufables... ...que van a convertirse dentro de pocos días... ...ya que empecemos ya a adaptarlos... ...y a terminar de suministrarles... ...ponerles todos los mecanismos... ...que necesitamos para adoptarlos para policía local... ...pues nos encontramos dos vehículos Ford... ...híbridos enchufables de gasolina... ...y que bueno, pues para nosotras es una cosa muy importante... ...¿por qué importante? ...pues porque nos ayuda, agradecemos desde aquí al equipo de gobierno... ...lo que es la compra de estos dos tipos de vehículos enchufables... ...y sobre todo lo más importante que seguimos con la colaboración... ...con los demás fuerzas y cuerpos de seguridad... ...en materia de seguridad ciudadana... ...¿por qué? ...pues porque son dos vehículos que están dotados... ...para lo que es la realización de trabajo de traslado de detenidos... ...y eso también nos ayuda a lo que es a dar colaboración... ...a las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad... ...y sobre todo lo más importante... ...que están preparados para lo que es realizar... ...lo que es para la futura zona de bajas emisiones de Linares... ...para poder circular. ...fecho de que ya por fin el cuerpo de policía local de Linares... ...cuente con dos nuevos coches híbridos... ...como sabéis al final decidimos, el equipo de gobierno... ...una parte de los remanentes, ponerlo a disposición de la ciudadanía... ...como no puede ser de otra forma, al final con sus impuestos... ...con los que se llenan las cajas remanentes... ...y con lo que se dotan las partidas presupuestarias... ...y creemos importante que con los remanentes... ...con estos 112.000 euros... ...podríamos poner al servicio del ciudadano... ...estos dos coches híbridos enchufables... ...como son los dos Ford Cuba que a partir de mañana... ...estarán a disposición de la policía local... ...y por supuesto del ciudadano... ...nos hace sentirnos muy satisfechos de que se invierta... ...se invierta sobre todo en la calidad que tiene que tener... ...el cuerpo de policía local de Linares... ...que sumado como veis a las dos motos... ...también que se dotaron a este cuerpo... ...el pasado mes hace que sigamos... ...sigamos apostando por nuestra policía local... ...y como digo sigamos apostando por el ciudadano". Os puedo contar que lleva dos motores... ...la parte eléctrica y la de gasolina... ...las emisiones son 32 gramos por kilómetro... ...tiene la tarjeta ECO... ...que como sabéis este equipo de... ...este gobierno de coalición ha trabajado... ...en la zona de bajas emisiones... ...con lo cual policía puede circular perfectamente... ...una vez que se implante... ...por cualquier zona de Linares... ...el tiempo de carga si no recuerdo mal son unas seis horas... ...ya tienen también las tomas de carga en jefatura... ...ya tienen la instalación hecha... ...tienen los sistemas de seguridad... ...los más novedosos que había en el mercado... ...es decir que es una herramienta de trabajo... ...que va a poner en valor... ...la función que... ...que hace la policía... ...en cuanto a la seguridad ciudadana... ...y por supuesto nosotros vamos a seguir... ...como bien sabéis desde que entramos trabajando en la línea... ...de apoyar a los cuerpos de seguridad de la ciudad de Linares... ...y van a contar con nosotros para todo lo que necesiten. Nos encantaría que con eso se hubiese... ...terminado ya la flota... ...pero es verdad que se llevaba un tiempo... ...sin hacer inversión en policía... ...en cuanto a vehículos... ...tenemos que tener en cuenta... ...que son vehículos que están funcionando las 24 horas... ...porque policía trabaja las 24 horas... ...nuestra labor, nuestra función... ...y el compromiso que tenemos con ellos... ...es seguir trabajando en esa línea... ...mientras que podamos... ...y como siempre con todo el soporte que sea necesario... ...hay otras herramientas... ...de las que también se han dotado... ...tanto en formación... ...como en vestuario... ...se cambió un poco la modalidad... ...y se hizo por puntuación... ...para que cada policía... ...adquiriese lo que necesitase... ...en cuanto a uniformidad... ...estamos también tratando de hacer la adquisición... ...de una máquina de drogotec... ...es decir... ...que nuestro trabajo es... ...apoyarlos y dotarlos de todo lo necesario... ...para que ellos puedan ejercer su trabajo... ...de la mejor manera posible.